Este de aquí es el Atomos Ninja V, no es el último modelo, pero sí que es uno de los monitores grabadores más populares del mercado. Pero ¿cuáles son las ventajas de utilizar un monitor grabador? Vamos a verlo. La primera es que con el monitor vamos a poder grabar directamente desde el sensor. ¿Qué significa esto? Pues que a través de la salida HDMI o SDI de nuestra cámara, vamos a sacar el material con la mayor calidad posible que es capaz de capturar el sensor de nuestra cámara. De este modo tenemos la mayor fidelidad de color, el mayor nivel de brillo y toda la información, tanto en altas luces como en sombras, que es capaz de capturar el sensor. Por lo que vamos a tener el mejor material para luego trabajar con él en postproducción. El segundo motivo es el uso de códex de alta calidad. Y es que, por ejemplo, con los monitores de Atomos podemos grabar en formato Apple ProRes RAW. Esto es un formato que tiene muchísima información, que nos va a permitir luego en postproducción trabajar con prácticamente todos los valores y poder sobre todo solucionar algunas cosas que durante la grabación hubiésemos podido errar, por ejemplo, el balance de blancos o el nivel de ISO, etc. De modo que trabajar con estos códex es mucho más eficiente. Además, también a tu aplicación de edición de vídeo le va a costar menos trabajo editar un material en Apple ProRes RAW que, por ejemplo, en un H.265 que está comprimido. Y esto enlaza con el tercer motivo, que es esa eficiencia en el flujo de trabajo. Estos códex que utilizan los monitores grabadores de Atomos permiten un flujo de trabajo mucho más eficiente con prácticamente todas las aplicaciones de edición de vídeo. Final Cut Pro X, Adobe Premiere, DaVinci Resolve... Por lo que, incluso con ordenadores no tan potentes, lo que es el trabajo de edición es mucho más fluido utilizando estos códex, estos archivos, que, por ejemplo, los que graba tu propia cámara. Eso sí, el único punto negativo o el inconveniente es que vas a necesitar una mayor capacidad de almacenamiento porque un archivo en H.265 ocupa muchísimo menos que un archivo con la misma duración de tiempo en Apple ProRes RAW. El cuarto motivo para apostar por un monitor grabador es que vamos a tener un mayor tiempo de grabación. En primer lugar, porque podemos utilizar una unidad de almacenamiento SSD de mayor capacidad que, por ejemplo, la tarjeta de memoria de tu cámara. En segundo lugar, porque si la cámara, por ejemplo, está limitada a 15 minutos seguidos de grabación con el monitor grabador eso no lo saltamos. Y es que como la cámara no hace ningún tipo de procesado, simplemente saca la señal a través de HDMI o SDI es el monitor el que va a estar capturando dicha señal por lo que el tiempo de grabación o esa limitación en tiempo de grabación desaparece. Otra ventaja de los monitores grabadores, sobre todo si trabajas en equipo es la posibilidad de compartir el trabajo o lo que es lo mismo, que mientras que estás grabando vas a poder ver dicha señal de lo que se está capturando en el monitor y esto permite, por ejemplo, a otros compañeros que vean lo mismo que tú o lo que el operador de cámara está capturando. De este modo podéis trabajar de forma conjunta y es una ventaja bastante interesante. El sexto motivo son las diferentes herramientas que ofrecen. herramientas para hacer un enfoque preciso, herramientas para tener false color, por ejemplo, para tener un control de la exposición y que en definitiva para que la imagen que vayamos a capturar desde el principio esté perfectamente a nivel de exposición, color, etc. Incluso podemos previsualizar cómo quedaría aplicando un LUT. Un motivo importante para utilizar también un monitor grabador es que vamos a tener una copia de respaldo y es que podemos configurar todo para que una vez que iniciemos la grabación con nuestra cámara, no solamente se grabe, por ejemplo, en la tarjeta de memoria interna sino también en el monitor. De este modo vamos a tener una copia de seguridad por si la tarjeta falla o por si la grabación en el disco duro del monitor Atomos falla lo tendríamos en la tarjeta. Es una medida de seguridad que seguro que en trabajos profesionales donde el tiempo apremia y no hay posibilidad de repetir las tomas se convierte en todo un salvavidas. El octavo motivo es que en la pantalla de un monitor grabador las cosas se ven mejor que en la pantalla de tu cámara. Al tener un mayor nivel de brillo, al tener un mayor tamaño podemos ver con mejor, con más detalle qué es lo que estamos capturando a nivel de encuadre, a nivel de enfoque a nivel, bueno, en todos los sentidos es mucho más fácil trabajar con un monitor externo que con la pantalla de tu cámara. El noveno motivo, y esto puede que sea ya un uso más concreto es la posibilidad de realizar streaming gracias a las funciones de los monitores grabadores de Atomos. Para ello, en función del modelo, podrás hacer la emisión directamente a través de él conectándola a la red Wi-Fi o utilizando dispositivos como el Atomos Cast. Y por último, el décimo motivo para utilizar un monitor grabador es que si trabajas en equipo te va a venir muy bien sobre todo porque puedes capturar y enviar dicho material directamente a la nube o mejor dicho, enviar una versión en proxy a la nube para que los compañeros puedan trabajar prácticamente desde el minuto cero que se empiece a capturar todo el evento o todo lo que estés grabando. Por todo esto, la compra de un monitor grabador me resulta súper aconsejable. Yo mismo en su momento dudé si entre un monitor convencional o un monitor grabador y al final opté por el Atomos Ninja V que te digo que ha sido una de las mejores inversiones. Así que en la caja de descripción y en el primer comentario te dejo un enlace para que conozcas todos los monitores de Atomos de la actualidad para que puedas ver los diferentes modelos y sobre todo para que puedas elegir el que más te interesa. Y como siempre, si tienes cualquier duda nos escribes a Camaralias o nos dejas un comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!